Me parece que es, en primer lugar, el intento de montar una gran falsedad histórica. La sociedad rural debió pagar por un predio del que se benefició, para ponerle algún nombre, en la época del menemismo, jamás pagó un centavo. Cualquier otro que hubiese hecho eso hoy estaría en la cárcel. Y sin embargo, ellos dicen que esta acción es un revanchismo. Es una absoluta falsedad. El Estado recupera parte de su patrimonio, porque la verdad que tantos años de que lo hayan usufructuado, de que se lo hayan dado a Denarváez y a otros grupos, no se va a poder recuperar. Pero bueno, creo que el paro de hoy es una demostración del criterio con que se maneja la sociedad rural, que permanentemente se quiere mostrar como víctima, cuando en realidad se están llenando de plata, se están llevando la plata en carretilla y encima no pagan por lo que tendrían que haber pagado. El paro de hoy, en términos económicos, es irrelevante. Es apenas la decisión de estos sectores de pretender victimizarse y de pretender mostrar como que es una revancha la que se toma contra ellos. Creo que más allá de que desde ya, dentro de su cabeza, anidan ideas muy reaccionarias, muy vinculadas al pensamiento de la derecha fundamentalista de este país, a todo lo que sea antipopular y antiobrero. Más allá de eso, entiendo que es irrelevante la medida de hoy y que trazar coincidencia es simplemente una especulación. Creo que la sociedad rural forma parte de los sectores que quieren, sí, desestabilizar a este gobierno, pero entiendo que están lejos de lograrlo. Me parece que no hay que magnificar y dejar que le ladren a la luna que es lo que en este momento están haciendo. Gracias.